Renato Hunter Alarcón, vicerector de investigación y posgrado de la Universidad de la Frontera, ingeniero mecánico industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. En el ámbito académico ha ocupado diferentes cargos directivos y como docente, y en sus últimos 10 años en la UFRO ha desarrollado una veintena de proyectos, 17 de ellos como investigador principal, sumando numerosas publicaciones. En terrenos científicos, su experiencia está en el diseño automatizado de sistemas de fabricación, llevando este conocimiento al desarrollo tecnológico de estanques industriales, biopolímeros y la fabricación y patentamiento de una pala eólica para turbina que funciona con baja velocidad del viento. Hoy, en El Café, hablaremos del presente y el futuro de la investigación en regiones y el país para saber cómo estamos haciendo ciencia en Chile. Sean bienvenidos. Aquí comienza. El Café. Sean bienvenidos. Bienvenidos, como siempre, amigas y amigos, a este nuevo capítulo de El Café, como siempre a través de UFROVISION, el canal de la Universidad de la Frontera, la Universidad Estatal de la Región de la Araucanía. Renato Hunter, bienvenido al Café. Muchas gracias por la invitación, Miriam, y un agrado estar aquí presente en tu programa. Muchas gracias. Y para nosotros también es un agrado tenerlo acá, porque vamos a hablar de un tema que mueve mucho en la universidad y que tiene que ver con la ciencia, la investigación y la tecnología, que es un tema que a mí en lo particular también me gusta mucho, porque es el futuro, digamos, de todos los países que quieren alcanzar un mejor desarrollo, invertir en su recurso humano, en el conocimiento y llevar esto, digamos, a la realidad. Gracias. Por lo mismo me gustaría que comenzamos, Renato, esta conversación, que nos cuentes un poco respecto de tu expertise como investigador. Tú tienes una larga trayectoria en ese ámbito, has llevado a la práctica o al terreno, digamos, tus investigaciones. Cuéntanos un poco en qué consisten estos desarrollos tecnológicos que tú desarrollas y qué tan difícil es llegar a ser investigador y gestor de la ciencia también. Sí, mira, nosotros como investigador particularmente, mi carrera académica comenzó en el 2005, cuando me integré a la Universidad de la Frontera después de haber hecho mi doctorado. Y hay que contar las buenas y las malas, en realidad. A mí me gusta hacerlo. Y eso, en ese sentido, me llevó a mí cerca de tres años poder adjudicarme el primer proyecto de investigación de fondo concursable con financiamiento estatal, en este caso gubernamental. Ese año en particular, que fue el año 2008, como te digo, son tres años que pasaron formulando proyectos y lógicamente postulándolo, pero sin resultado. Y ese año en particular tuve bastante suerte. Adjudiqué dos proyectos el mismo año, un Fondesit de Iniciación y un Fondef. Ambos proyectos estaban en veredas similares, pero distintos. Uno apuntaba justamente al desarrollo de una turbina eólica con alta eficiencia, bajas velocidades de viento. Y el otro proyecto, el Fondesit, era el desarrollo de un modelo asociado a identificar parámetros adhesivos, en este caso de uniones adhesivas. Básicamente, si la gotita... ¿Cuánto resiste la gotita? Eso por decirlo de alguna forma. Bien coloquial. Y esos dos proyectos los pude ejecutar con un grupo de investigación bastante numeroso. En este caso, cerca de siete personas nos colaboraron en el Fondef y en el Fondesit para el desarrollo de estas dos ideas. Y se materializaron finalmente con el patentamiento del perfil aerodinámico de la turbina para 20 kilowatts de potencia nominal. Y que pudimos probar con éxito con una de las empresas asociadas en el desarrollo de este proyecto en particular. A partir de ahí también se genera un sinfín de proyectos asociados también al área de energías renovables y también al área de adhesivos particularmente, que es mi área teórica, por decirlo, científico-teórica, en la cual yo me he desempeñado todos estos años, que es materiales, desarrollo de materiales, pero desde el punto de vista de los adhesivos. Y ahí surgieron nuevamente la continuidad del Fondesit, en este caso un Fondesit regular y posteriormente tres Fondef adjudicados en línea, que me llevan al día de hoy a estar todavía con un Fondef recientemente adjudicado el año pasado y con un Fondequip que nos va a permitir colocar casi tecnología de punta en el desarrollo y testeo de materiales a nivel nacional. Quiero recordarte que el equipo que vamos a adquirir, que estamos en proceso de adquisición, es un equipo que no hay en Chile, es el primer equipo que llega a Chile con tecnología de punta y esperamos sacar el provecho con las alianzas que hemos hecho con las universidades asociadas, como son la Universidad de Santiago de Chile, con la de Talca, con la del Bío Bío y lógicamente con nuestros colegas de la Universidad de la Frontera. Así que ha sido un pasar bastante largo, cerca de 14 años de investigación, pero sí, hay que reconocer que hay un grupo detrás, hay un grupo de profesionales, hay un equipo que siempre me ha acompañado y que ha estado conmigo en las buenas y en las malas y creo que lo hemos hecho bastante bien hasta el momento y espero que continuemos así desde la vereda de la investigación y ahora la vereda de la gestión espero también poder desarrollarlo de la misma forma, de lo mejor posible. Por lo menos vamos a colocar el mejor de los esfuerzos para poder hacerlo. Sí, claro. Hay que mencionar también que ese año 2008 la energía renovable, digamos, que no eran tan famosas como hoy, digamos, es un requerimiento más que nada, antes era más una cosa aspiracional del país de tener una energía, digamos, que fuera más limpia. Exactamente. Hoy día está dentro de las políticas nacionales siempre ir hacia la disminución del consumo de combustibles fósiles y ir más aún penetrando hacia las energías renovables. Hoy día las energías renovables están bastante al tope, o sea, hay una ley o una cuota en este caso que tienen que generar las compañías eléctricas de energías renovables el 25, el 20% al 2025, no siempre se me transforman las cifras, pero en ese orden de magnitud. Y eso nos ha permitido como país, lógicamente, desarrollar la energía solar y la energía eólica y en menor medida la energía geotérmica, pero principalmente eólica y solar. Claro. Ahora, hay que decirlo, todas las, o la gran mayoría de las turbinas, por no decirlo todas, son turbinas fabricadas y probadas extensamente por grandes consorcios o grandes empresas. Entonces, no es que nuestro desarrollo como turbinas eólicas haya permeado profundamente en el mercado nacional, sino que ha sido satisfacido por, en este caso, por compañías internacionales que proveen de turbinas eólicas a los distintos empresarios que se deciden instalar turbinas eólicas en esta región y en Chile. Claro que sí. Quiero que comentemos qué tan difícil fue este camino, este recorrido de más de una década haciendo ciencia, gestionando proyectos y buscando recursos para convertir digamos estas ideas en algo más concreto, en este caso en particular tuyo, el tema de los materiales, digamos, industriales. Sí, yo creo que para todo investigador siempre es un camino difícil, siempre el camino pasa por buscar recursos y la búsqueda de recursos es hoy día fundamentalmente son promocionados por el Estado a través de las distintas herramientas que proporciona el Estado para financiar proyectos y los fondos de investigación. Lamentablemente los fondos de investigación no son extremadamente amplios en cuanto al financiamiento. Son más bien escasos. Nosotros, o sea, siempre sale a la palestra una cifra. ¿Cuánto nosotros como país invertimos del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto invertimos en ciencia y tecnología? Hoy día estamos cerca del 0,36, 0,38% del PIB. Otros países al 3 y algo, casi al 4. Entonces, ¿cuándo vamos a dar ese salto? Si nos comparamos con nuestros vecinos, vamos aquí a Argentina, Argentina está cerca del 0,6, o sea, al doble. Vamos a Brasil, 1 o 2, triple. Entonces, lógicamente tenemos falencias que tenemos que subsanar y esas falencias tienen que estar solucionadas, por decirlo de alguna forma, desde nuestra política, desde nuestra política gubernamental. Y es ahí donde nuestros senadores y diputados son los que de alguna forma también tienen que establecer o tienen que poner como primera prioridad o como una de las prioridades, ¿no es cierto?, para que nosotros seamos líderes en el desarrollo de ciencia y tecnología en el país, colocar las cantidades o, en este caso, los mecanismos que nos permitan desarrollar ciencia a nivel mundial. Renato, me gustaría aclarar uno de los puntos respecto de las cifras que se manejan de ciencia a nivel nacional, porque se habla mucho de que Chile exporta mucho conocimiento en el sentido de que, bueno, la ciencia trabaja en equipo, los investigadores por lo general están asociados con otras universidades del mundo, pero pareciera que afuera le sacan más provecho al conocimiento de los investigadores chilenos que nosotros mismos, ¿no? Sí, mira, o sea... Como que se va todo ese conocimiento, digamos, al universo y otros, digamos, lo rescatan y nosotros estamos todavía con la rueda, digamos. Sí, claro, lo que pasa en particular es que nosotros, a nivel gubernamental, tenemos también una serie de financiamientos que nos permiten hacer, o en este caso, desarrollar la formación de capital humano avanzado, entendiéndose por capital humano avanzado tanto los magísteres como los doctorados. Claro. Y en este caso, CONICIT, que es la institución que financia este tipo de estudios, anualmente otorga cerca de mil becas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En el caso de las becas nacionales son cerca de 700 becas de doctorado que se proporcionan y a nivel internacional son cerca de 360, 300, dependiendo de los fondos que estén disponibles, pero eso es más o menos el orden de magnitud. Pero la pregunta que nos hacemos ahí, perfecto, tenemos un muy buen capital humano avanzado, o sea, hay inteligencia. Estamos formando excelente, claro. Hay jóvenes muy inteligentes, jóvenes muy capaces que quieren estudiar, profundizar sus estudios, hacer doctorados, hacer magíster, etc. Pero como Estado, personalmente, no estoy viendo esas políticas de reinserción de ese capital humano avanzado que el Estado invirtió en él para su desarrollo y que en algún momento el Estado quiere que vuelvan. Pero si queremos que vuelvan, tenemos que también colocar las herramientas para que esos profesionales, esos doctores, vuelvan a nuestro país a desarrollar esa ciencia y tecnología. Y por otro lado, ¿dónde van a llegar esos investigadores? ¿Dónde van a llegar esos doctores? Van a llegar a las universidades, van a llegar a los centros de investigación, a los institutos de investigación, etc. Pero también tenemos que tener la infraestructura de punta que nos permita desarrollar, no solamente que venga una persona capacitada, sino que esa capacitación que tiene ese investigador tenga también la fortaleza de utilizar una infraestructura de punta y también eso es caro. Entonces, son dos puntos que habitualmente están disociados. Formamos mucha gente, pero nos preocupamos poco de fortalecer nuestro equipamiento científico-tecnológico y el equipamiento científico-tecnológico que llega a las universidades, ya sea por el fruto de adjudicación de proyectos de investigación o por los esfuerzos de la propia universidad en desarrollar y colocar dinero para mejorar su equipamiento, no está siendo avalado, vamos a decirlo de forma igualitaria, en este caso con el aparato estatal. Entonces, ahí también tenemos que hacer un flujo. Si no, va a pasar lo que decías tú, miren, que se nos va la gente. Se nos va la fuga. Se nos va la gente y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, tenemos que desarrollar a nivel gubernamental, legislativo y ejecutivo, tenemos que desarrollar políticas que nos permitan ir apuntándose a nichos de investigación, no solamente a nichos de investigación desde el punto de vista científico, sino que desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, que es muy importante para nosotros, tecnológico, ya sea el desarrollo de sistemas informáticos, data mining, soft computing, etc. O sea, machine learning, toda esa gama que tiene que ver con el desarrollo científico-tecnológico. Sin duda, todas las áreas de conocimiento son importantes, pero tenemos que ir focalizando. Y esa focalización es la que de alguna forma nos la da la política. Claro. Y esa es la política que... No sé los llamados, digamos, a rayar la cancha, digamos, cuáles son las prioridades que tiene el país, en función también de un engranaje, me imagino, con otros ministerios. Exactamente. Renato, ahora, como nueva autoridad, bueno, ya desde el 2018, pero digamos en tu cargo actual de vicerector, ligado a la ciencia específicamente, ¿qué esperan ustedes del ministerio? La creación de este ministerio que está, digamos, en camino, o está avanzando en esa orientación. Pero me imagino que tienen también expectativas de cómo va a funcionar. ¿Qué esperarían? ¿Se van a entregar propuestas al Estado desde las regiones? ¿Cómo ha sido? ¿Ha existido feedback con las universidades, con las regiones? Sí, mira, es un tema de analizar, es un tema que da bastante para analizar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esperamos la creación de un ministerio, o de una entidad, no necesariamente ministerio, pero de una entidad que fuera, la que regiera los destinos de la ciencia, de la investigación científico-tecnológica a nivel nacional. Y esa institución siempre fue, durante mucho tiempo fue CONICIT. Entonces ahí estaba el mercado. Ahora que sale la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, espero haberlo dicho bien, porque es bastante largo, pero que ya están estudiando la forma de cambiarlo, Ciencia y Tecnología solamente es. Innovación creo que lo quieren derivar a Economía, al ministerio, o está en Economía. No, lo que pasa es que la División de Innovación, que pertenece al Ministerio de Economía, va a trabajar en conjunto con la División de Investigación que viene, entonces todos se van a juntar en la nueva agencia, que es como se va a llamar CONICIT en este caso. Entonces va a aparecer la Agencia de Investigación Científico-Tecnológica Nacional, y ahí va a estar abrigado la parte de innovación y la parte de investigación. Ahora, ahí lógicamente hay que engrasar algunos engranajes para que todo concuerde de una forma adecuada, y sin duda que para el ministro es un trabajo bastante importante, porque sí que va a tener que no solamente albergar el desarrollo de esta nueva entidad o de esta nueva agencia, sino que también va a tener que estar mirando muy estrechamente qué es lo que hace CORFO, porque CORFO es el encargado de la innovación, por decirlo de alguna forma, productiva en empresas. Y por lo tanto, todas las herramientas asociadas a la I más D de investigación aplicada, están por defecto en CORFO, más el emprendimiento, más la innovación, más el desarrollo. Entonces, si nosotros miramos lo que hace CORFO hoy día y lo que hace la agencia, hay algo de la agencia que va a tener que hacer CORFO, y CORFO algo que va a tener que hacer de la agencia. Entonces, esos roles para que no se mezclen y no se pasen a pisar, lógicamente van a tener que ser estudiados muy bien. ¿Qué es lo que esperamos del ministro? ¿Qué esperan del ministro? Bueno, esperamos que tenga una capacidad de negociación política bastante amplia, que nos permita a nosotros como investigadores estar más o menos satisfechos con el desarrollo de su mandato como ministro. Y esto básicamente va a pasar, lo más probable, es por presupuesto. El presupuesto de CONICIT hoy día es un presupuesto amplio, pero que se ha mantenido estable, por no decirlo congelado, durante más de 10 años. Y por lo tanto, la masa de proyectos postulados versus proyectos aprobados ha ido en detrimento, ha ido en bajada. Y por lo tanto, si nosotros queremos desarrollar ciencia y tecnología de calidad mundial, tenemos que darle los recursos de calidad mundial. Y eso no implica que nosotros tengamos que doblegar el PIB. Se ha puesto una meta, que no hay una meta establecida, pero se ha hablado del 1% del PIB. Si llegamos al 1% del PIB... Sería genial. Sería genial. Sería genial. Pasaríamos de muchos millones a muchos, muchos millones. Y eso es muy importante para nosotros porque nos permitiría probablemente ampliar los círculos de investigación, ya sea a nivel nacional y a nivel internacional, pero también darle cabida a todos los investigadores que están retornando al país y que se encuentran con la piedra de tope angular, que es que no hay financiamiento para todos. Claro. Que no estamos desarrollando, en el fondo, el conocimiento que adquirimos. Bueno, Renato, en este mismo contexto y también en este nuevo rol de vicerector de investigación y posgrado, ¿en qué pie está la universidad en términos de investigación y de posgrado? Bueno, la universidad, todos lo sabemos, está en un muy buen pie, está en un pie de investigación reconocida a nivel nacional. Tiene los dos núcleos científico-tecnológico, tanto el Biorren de Biorrecursos y el de Ciencias Sociales, muy bien posicionados a nivel nacional y también a nivel internacional. Tiene un equipamiento, en este caso, asociado al Biorren, tiene un equipamiento bastante importante. Tiene una forma de trabajo asociado a la utilización de ese equipo que ha sido reconocido por distintas universidades a nivel nacional y también a nivel internacional. Hemos ido de forma paulatina creciendo en publicaciones. Hoy día estamos llegando a las 448 publicaciones, fueron en el 2018. Y en el 2019... Un importante número. Un importante número. Publicaciones WOSY, sí, son bastante importantes para nosotros. Y esperamos este año sobrepasar en aproximadamente un 5% el objetivo del pasado. Esa es una de las metas, digamos, del 2019. Esa es una de las metas. Es una meta clara para nosotros. Es un objetivo para esta vicerrectoría también colocar todas las herramientas para que nuestros investigadores se sientan, vamos a decirlo, bien desarrollando la ciencia y tecnología dentro de la Universidad de la Frontera. Y yo personalmente siento que la única forma con la cual nosotros podemos apoyar es entregando nuevos mecanismos o nuevas formas, quizás con los mismos recursos que teníamos el año pasado, pero de una forma diferente y que nos permitan aumentar ese nivel de publicaciones. Así que, desde esa perspectiva, nosotros esperamos aumentar un poco más el número de publicaciones este año. Y también esperamos tener un conjunto de nuevos proyectos de investigación aprobados. Ahora, también entendemos que no es fácil la adjudicación de proyectos de investigación. Nosotros como entidad tenemos un porcentaje de aprobación bastante bueno a nivel nacional. Somos cerca del 30%, el 25% y el 30%, dependiendo del tipo de concurso. Lógicamente, en otros concursos bajamos mucho más. Por ejemplo, en el caso de FONDEF, ahí bajamos cerca del 8% a 10%, dependiendo del tipo de concurso. Pero en el caso de FONDEF, sí estamos cerca del 25% y el 30% de tasa de adjudicación. Con lo cual, estamos dentro de la tasa nacional. Y eso también quiere decir que las cosas, durante todos estos años, los últimos 10 años, y más aún, se han realizado bastante bien dentro de la universidad y creemos que las políticas que se han implementado han sido buenas, por lo tanto, porque han dado buenos resultados. Y nuestra misión hoy día es hacerlas mejores, para tener mejores resultados. Mantener y mejor. Así es. Claro que sí. Cuando hablamos de la ciencia de impacto, que se escucha también de que la ley de universidades está pidiendo mayor vinculación. La ciencia de impacto, en ese sentido, me imagino, tiene un rol importante en el tema de la vinculación con la comunidad, con su territorio, ya sea regional o nacional. Porque acá en la UFRO se desarrollan proyectos, digamos, de distintos ámbitos. ¿Cómo se va a enfocar esa área? ¿Se va a potenciar? Sin duda, tenemos que potenciarlo. No es una... Para nosotros es una misión. Dentro de estos próximos tres años, nosotros tenemos que ser capaces, desde esta vicerrectoría, de impulsar nuevas formas de vinculación con nuestra comunidad, con distintos temas de investigación, investigación aplicada, o investigación de I más D, particularmente. Pero tenemos que estar con esa vinculación. Si nosotros no somos capaces de establecer esa vinculación, créeme que no veo demasiado futuro en la investigación y en el desarrollo científico-tecnológico de vinculación con nuestra región. Hoy día nosotros, si bien es cierto, hacemos esfuerzos como investigadores y como vicerrectoría para desarrollar proyectos vinculados con las empresas, todavía nos hace falta mucho más esfuerzo. Y en eso estamos hoy día. Estamos impulsando un proyecto muy ambicioso con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en conjunto con la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, la Dirección de Investigación, en establecer un parque tecnológico. Y eso, créeme que para nosotros es nuestro objetivo final. ¿Qué es lo que es un parque tecnológico? Para que se lo expliquemos, digamos, a la gente. Sí, mira, un parque tecnológico, sí. Congrega en un mismo espacio, congrega empresas que desarrollen innovación, que tengan innovación dentro de sus procesos productivos, pero que estén conectadas con la universidad. ¿A qué me refiero conectado? Que la innovación que desarrollen va a ser directamente asociada a la invención de un académico o la participación de un académico con sus ideas dentro de esa empresa. Entonces, si nosotros en un ecosistema o en una infraestructura podemos albergar empresas, podemos albergar a la Dirección de Investigación, a la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, a la Unidad de Transferencia Tecnológica, y podemos albergar a estas empresas, al Gobierno Regional, a la Municipalidad de Temuco y a empresas de cualquier otro tipo, lógicamente vamos a poder desarrollar ese tipo de sinergias que nos permitan establecer esos puntos de conexión entre el mundo privado y el mundo de la investigación. Es importante destacar que las empresas hoy día lo que persiguen es tratar de solventar su día a día, y por otro lado también generar utilidades para poder subsistir. Y no necesariamente tienen instauradas divisiones o personas que estén pensando en ese futuro. Lo que hace el parque tecnológico es colocar que esas personas piensen en el futuro para ir en pos de desarrollar nuevos productos, agregar valor a los servicios y a los productos que desarrollan esas empresas. Y de esa forma logramos conectar a investigadores con empresas para desarrollar de forma conjunta invenciones que a la empresa le son interesantes. Si a la empresa le son interesantes, entonces se pueden comercializar. Y ahí gana la universidad y gana lógicamente la empresa. Por supuesto que sí. Renato, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Solo antes de dejar la cámara para que puedas entregar un mensaje a la comunidad que nos está mirando, señalar que efectivamente esos ecosistemas funcionan así en otros países donde la ciencia tiene un rol más participativo. Por lo tanto sería para la región de la Araucanía un importante impulso lograr un ecosistema así donde se involucre también al gobierno regional y piensen en la innovación en el futuro. Renato, la cámara es tuya para entregar un mensaje a la región. Muchas gracias, Miriam. Bueno, sencillamente desde la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de la Frontera estamos con el objetivo principal de desarrollar más y mejor ciencia para la región. Y es por ello que nuestro mensaje es proporcionar los mecanismos y las ayudas pertinentes para que los investigadores de la Universidad de la Frontera puedan conectarse con empresas puedan desarrollar más y mejor ciencia y tecnología ya sea en el ámbito de salud, en el ámbito social, en el ámbito de las ingenierías en el ámbito de las pedagogías, etc. O sea, es todo el background de conocimiento que tiene la universidad y es donde tenemos que nosotros impactar y hacer con nuestra generación de conocimiento que se agregue valor al desarrollo propio de nuestra región. Por lo tanto, en ese sentido, instar a la comunidad, ¿no es cierto?, instar a las empresas que participan o que están acá en la región y no solamente en la región, sino que en el país, a que confíen en nuestros investigadores, a que nos depositen sus necesidades para que nosotros seamos capaces de, a través de nuestros investigadores, desarrollar más y mejores productos con valor agregado y de esa forma desarrollar un ecosistema que nos permita ganar-ganar. O sea, ganar para generar valor agregado a la universidad, pero también para generar mayores recursos para nuestra región y para el país. Así que la invitación es para todas las empresas, para todo el público, que tenga una idea, a volcarnos esas ideas, ¿no es cierto?, y ver si nosotros somos capaces de absorberlas para plasmarlas en un desarrollo, buscando financiamiento, ¿no es cierto?, ya sea a nivel nacional, con fondos externos, para el desarrollo de estas ideas. Así que, muchas gracias por la invitación. Ya se me había quedado toda la palabra investigación, que la he repetido como 40 veces, ¿no es cierto?, pero muchas gracias por la invitación, Miriam, y espero que en el futuro podamos desarrollar en este mismo espacio, ¿no es cierto?, no solamente que esté acá yo representando a la universidad, sino que estén nuestros investigadores también contando las experiencias de los desarrollos de investigación que hemos desarrollado como Universidad de la Frontera, que para mí en particular, el colocar el desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestra universidad a conocimiento de toda la comunidad regional y nacional, es muy importante, y por lo tanto yo creo que esta vitrina es muy espléndida, y desde ya te felicito por el programa que te ha realizado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un agrado que hayas estado con nosotros en el café, a ustedes como siempre, solo para cerrar una opinión personal, no solamente la universidad tiene el rol de desarrollar los territorios, las empresas también tienen que buscar la necesidad y acercarse para innovar, que es una palabra harto usada, pero poco comprendida desde mi punto de vista, pero que nunca es tarde para empezar, así que felicitaciones por todos los proyectos que están desarrollando en la vicerrectoría, los investigadores, los académicos, los científicos de esta universidad, sin lugar a dudas, el aporte que hacen al territorio va a dar fruto siempre, en el presente y en el futuro. Renato Hunter en el café, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes como siempre por su sintonía, muchas gracias, y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!